Empezamos el recorrido con el duelo que acaba de terminar entre Tolima y Atlético Nacional. Pelota detenida, lanzamiento de busto, suelta al arquero y la meta de cabeza rechea. Un zaguero que viene marcando repetidamente goles. Ahí está, pelota lisa, blandón la suelta y aparece el buen cabezazo. Esta vez no fue Marangoni el que lanzó. Un balón raro, un buen servicio desde la izquierda de Steven Vélez y Giovanni Moreno. Ahí se aprovecha del estado de la cancha, golpea contra el piso y dando botes, entra la pelota para el 1 a 1. En el segundo tiempo, cuando todo el mundo pensaba que jugaban para el Medellín, un pase al vacío de Marrugo y Franco Arizala atraviesa la defensa de Nacional. Qué buen pase el de Marrugo. Ahí va, a espalda de Moreno, sale el arquero y queda a disposición la puerta. Mide, tira y el 2 a 1 a favor del Tolima que lo mantiene.